Y es para dar un informe de los resultados parciales de la convocatoria de becas de hasta 2.000 becas de Itaipú Binacional, convocatoria 2018. Básicamente ahora hemos culminado la primera etapa correspondiente a la postulación y a la confirmación de los estudiantes que están participando del proceso selectivo que va a ir hasta febrero del 2018. Esta semana, el próximo viernes, será la segunda etapa que es la aplicación de la prueba de competencias básicas de matemática y lengua castellana. Esa prueba será aplicada en simultáneo en cinco sedes que ya tenemos aquí la presencia de los representantes de la Facultad de Ingeniería FIUNA de la Universidad Nacional de Asunción que serán los responsables de aplicar la prueba y de corregir la prueba. Y los resultados estarían ya disponibles a partir del día siguiente, posterior al 19 de enero, el sábado 20 de enero, en la página web de Itaipú. Previo a pasar al material que queremos promover y difundir para los jóvenes que están en carrera, quisiéramos presentar unos resultados de los que estarían rindiendo el próximo viernes 19. Lo que vamos a presentar es un audiovisual, tanto en español como en guaraní, del llenado correcto de las hojas de respuesta de las pruebas de competencias básicas, de cómo llenar y de forma recomendada por el Ministerio de Educación y Ciencia para no ser eliminado o que su puntaje pueda ser no corregido correctamente por la máquina que va a escanear los resultados. Entonces, previo a esa presentación del audiovisual que está en español y en guaraní y que va a estar disponible en la página web de Itaipú del programa de becas, o que va a estar disponible en la página web de Itaipú de Ciencia y Ciencia y Ciencia